Plaza de los Fueros de Aragón. El rey Jaime I encargó al obispo vital de Canellas la redacción en latín de los Fueros de Aragón, conjunto de leyes privativas que fueron aprobadas en las Cortes Aragonesas de 1247. Celebradas en Huesca, acudieron destacados representantes de la sociedad de ese tiempo. Con el objeto de preparar de forma pactada unas normas que tuvieran aplicación en todo el reino. El origen actual de esta plaza se remonta al siglo XIX debido a la demolición de un conjunto de casas que ocupaba la parte central de esta plaza. Al realizar este derribo se suprimió un arco situado en el inicio de la calle Sarandia. Aquí tuvo su sede la cofradía del gremio de Zapateros de Huesca.